Hola, bienvenidos a la segunda emisión de Agenda 7. Somos Mayra Martínez y Nicolás Guzmán y juntos les vamos a contar las historias más interesantes de nuestra institución. Sí señor, porque con todas estas noticias vale la pena que vivamos el polis. Nuestra primera historia del día de hoy habla sobre un estudiante muy creativo, pero sobre todo con mucha sensibilidad social. Así es Nico ponerse en los zapatos de las personas con discapacidad auditiva. Esto fue lo que se le ocurrió a Iván Martínez, un estudiante de medios audiovisuales, que encontró a través del teatro y diferentes representaciones artísticas llegarle a esta comunidad. Dimensine es el nombre del proyecto. Los invito a ver más que escuchar. Taller Dimensine es un proyecto multimodal que combina recursos visuales de diferentes especialidades con el fin de lograr la inclusión social de personas con discapacidad auditiva. Su creador es Iván Martínez Ríos. Dimensine es una experiencia sensorial que combina distintas expresiones artísticas, como el teatro, los medios audiovisuales, se aprovecha de la pintura corporal. Esta es una puesta en escena donde el espectador deja de lado los sonidos y empieza a utilizar la imagen como el único medio para lograr la comunicación, logrando entender qué se siente ser sordo. Como son personas que no tienen la capacidad de oralizar tan bien, tenemos que hacer que los vean. Para ellas esto era importantísimo porque a muchas les tocó, les llegó al alma, les llegó al corazón haber participado en un taller de estos. Uno de los mayores problemas de la sociedad colombiana es que hay fallas en la comunicación interpersonal. Esas brechas se incrementan cuando una persona tiene discapacidad auditiva. Las personas sordas son como extranjeros en su propio país. Me parecía importante porque nos esforzamos bastante por aprender otro idioma para mejorar nuestra capacidad de éxito o incluso el simple hecho de poder recibir extranjeros en nuestro país. El problema que tenemos acá en Colombia es que se habla mucho de inclusión con personas con discapacidad y la gente no conoce de eso, ¿me entiendes? Puestas en escena como esta se pueden utilizar con fines pedagógicos, transmitiendo la lengua y la cultura de las personas sordas. La idea también es que se pueda generar música para esta comunidad, pues a través de los movimientos de las manos que conforman el lenguaje de señas, se puede hacer que sientan la música. Quiero mostrarles las experiencias que han vivido algunos de los estudiantes y asistentes de lenguas extranjeras que llegaron al poli para compartir todo su conocimiento y su cultura. Vean ustedes lo que le presentaron a nuestra reportera Angie Ortiz. Hola, yo soy Chuju, vengo de China. Mi nombre es Luis Fabio Almeida, yo vengo de Brasil. Hola, soy Alice, soy la asistente de idiomas franceses acá en el poli. Hola, soy Bert, soy la asistente de inglés y llevo un mes acá en Colombia. Son muchos los estudiantes extranjeros que semestre a semestre llegan al poli. El 2014 segundo semestre no ha sido la excepción. Para ellos lo más importante es divertirse mientras conocen, aprenden y enseñan. La experiencia ha resultado muy gratificante. Se quedan en el poli muy bien, me encantan los estudiantes, también el equipo de los profes, que son muy simpáticos. Me siento muy bien aquí en el poli y sí me gusta mucho. Sí, estoy gustando mucho de los profesores de las clases, de las clases de bienestar que yo estoy haciendo. Está muy hermoso. Es chévere, pero para mí es muy difícil el cambio del clima del lugar. El clima, sí que aquí es muy frío, pero las personas son muy parecidas, las costumbres y la comida, entonces yo no sentí tanta diferencia. La comida, porque soy benzeriana y aquí en Colombia eso es un gran problema. Pues es muy interesante ser asistente de idiomas acá, me gusta. Ser una profesora es muy difícil. Para enseñar es como conocer a mi idioma otra vez, es muy chévere. Un saludo para la gente del poli y muchas gracias. Un saludo para la gente del poli, cualquier cosa que necesitan, que no duden en venir y verme. Yo quiero agradecer a todos los estudiantes de poli, a la familia poli, los profesores también, que te han dado mucho apoyo para esta experiencia maravillosa que estoy viviendo. Gracias. Un saludo para los gente del poli. Gracias por estar en el poli, estoy teniendo un buen tiempo. Tres gran colombianos son semifinalistas en los premios Caracol de Plata, una convocatoria que año tras año premia las mejores campañas de responsabilidad social empresarial. Fueron 700 personas las que se presentaron en esta oportunidad, así que como se podrán imaginar, nuestros gran colombianos no la tuvieron fácil. Monofobia es un comercial grabado en el poli. Con esta campaña, Miller Borges, Paula Cristancho y Luis Carlos Barria quedaron como finalistas en el Caracol de Plata, uno de los festivales de publicidad más importantes de Latinoamérica. En los próximos días viajarán a México a la ceremonia de premiación. Bueno, lo que hicimos prácticamente fue venir a la universidad, grabar en los espacios de la universidad y asegurarnos de que todos los planos sirvieran para poner los objetos metafóricos que allí pusimos, como el dinosaurio, un tigre, que no es factible en la vida real. Como tal, la universidad y los profesores nos ayudaron principalmente en el proceso de estrategia y de la propuesta como tal. El profesor Julián Arias, que es un profesor de la Facultad de Mercadeo, él nos ayudó muchísimo en la parte de estrategia en compañía del profesor César Ateortúa. Nosotros participamos en la categoría televisión, participaron cerca de 16 países, 90, 70 universidades, 70 universidades, 1.112 estudiantes y pues quedamos entre los 9 seleccionados de la categoría televisión. No limitarse a la realización de productos elaborados es la invitación que nos hacen estos estudiantes que ya están dejando huella en nuestra institución. Más que un consejo, es una invitación a aprovechar las oportunidades que ya están acá y ponerse al fuego. Yo creo que esa es una de las formas más importantes de aprender uno como estudiante. Bueno, Mayra, ¿hace cuánto que no juegas trombo? ¿Por qué me preguntas eso? No sé, es que se nota que hace tiempo no juegas ni yo-yo, ni coca, ni saltas lazo. Pues digo yo, ¿no? Sí, Nico, eso es cierto. Lo último que jugué fue golosa y la verdad siento que perdí mis habilidades. Bueno, junto con Alejandro Bautista nos dedicamos a recorrer el campus y le preguntamos a todos los gran colombianos qué tan buenos son con estos juegos clásicos. Este fue el resultado. Hola, Lea, ¿y qué es tu desenredo? Nico, me encontré estas cosas y no me acuerdo cómo se juegan. Tengo una idea, porque no vamos a irle preguntando a la gente del poli a ver si ellos se acuerdan cómo se juegan estas cosas y pues de paso nos divertimos un ratito, ¿sí? Me parece. Vamos, pues. Las primeras intrépidas, pues que se le van a medir a jugar yo-yo y coca. Bueno, Cami, ¿tú a qué te le mide? Yo me le mide a jugar, pues. Esperan tres momentos. Yo me acuerdo que mi hermano era, ¿qué perrito? ¿Qué le pague el jeep? Así como mil años, la verdad, nunca fue buena para la coca. Bueno, con una, yo creo que con una es suficiente. ¿Hace cuánto nos jugabas? Fue de ahí cuatro años. El trampolín, que era así el trampolín. ¿Cuándo fue la última vez que saltaste el aso? ¿Cómo? Hace seis meses. ¿Y qué tal te fue en ese entonces? Bien, pues es que lo hago frecuentemente. Pero aquí no se notó. Ahorita estamos tan conectados en los celulares y tan conectados en nuestros aparatos que no nos fijamos como es lo que pasa a nuestro alrededor y nos olvidamos de estas cosas que son tan bonitas. Pero bueno, para que vean que nosotros también no le medimos, aquí está la prueba de que nosotros no somos tan amotos. Tan amotos. Bueno, Mayra, se nos acabó el tiempo. Sí, Nico, así llegamos al final de nuestra segunda emisión de Agenda 7. Esperamos que les haya gustado y que nos sigan acompañando. No olviden seguirnos a través de nuestro canal Politevexpress y a través de nuestras redes sociales. Somos Mayra Martínez y Nicolás Guzmán y esto fue Agenda 7. ¡Suscríbete al canal!